Ven a darme y que me vuelva loca, loca Oh, 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 loca Oh, 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 loca Oh, 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 loca Oh, 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 loca Vamos a dedicar esas canciones a tres chicas que han venido otra vez desde el fondo Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por ti, mente ¿Cómo no ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Vamos allá Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar a mí Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un vero miel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste En serio, raro, estoy jugando ¿Cuánto tiempo pasa y nada? Si esta cena no me aguanto Ya que tú me sigas, yo te sigo deseando Dice que tú eres peligrosa Yo no le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Y me tienes como un loco Soy un loco enamorado, eh Yo no quiero saber cuánto me pasas a sentir Hasta donde llegarías a subir Siento mucho la esfera varón Para la mano te estoy besando De la manera que te mueves así Yo no te quiero ver con ningún negro, eh Oye, ¿qué tal tú eres? Mira, eso la tira a los negros Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar a mí Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Lo dibujo aquí como un dedo a un pie Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer ¡Ole calor! ¡Ole calor!